En este video queremos determinar la relación que existe entre el producto de raíces infinitas, fíjense que en este caso es una raíz dentro de la raíz, vamos a leerla, raíz de x que multiplica y dentro aparece multiplicada de nuevo la raíz de x por, de nuevo la raíz de x por y así en forma infinita. Donde x precisamente es un número en este caso que sea positivo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hay muchos ejercicios que a veces aparecen, voy a poner un ejemplo. Tenemos aquí por ejemplo raíz y dejamos aclarar que esta raíz es de ese par, es cuadrada. Raíz cuadrada, por ejemplo, de 5 que está multiplicada y por dentro otra raíz, de nuevo de 5 por, multiplicada por otra raíz, de nuevo de 5 por y así sucesivamente multiplicada por la misma raíz de 5. Es decir, es un desarrollo de raíces infinitas, una raíz de raíz de desarrollo infinito, donde radicando de cada una de esas raíces siempre es constante, es la misma que es x. No puede ser raíz de 5 por raíz de 6 por raíz de 7, etc. Es el mismo radicando que es 5 repetido dentro de raíces de raíces. En este caso, repito, la raíz es cuadrada y es de índice par. Si la raíz es de índice par, entonces todas las raíces que sean de índice par, su resultado va a ser positivo. Vamos a llamar a ese resultado, vamos a llamarlo por una variable, vamos a llamarlo y. Y sería la respuesta o el valor de ese desarrollo, de ese producto de raíces infinitas. Y por lo tanto, como esta y es el resultado de la raíz cuadrada, este valor de y debe ser mayor o igual que 0. Como mínimo va a ser 0 o puede ser mayor que 0, lo que no debe ser es negativo. Entonces lo que queremos buscar, una relación, una fórmula que me facilite cuando veamos este tipo de ejercicio, desarrollos de raíces infinitas, donde radicando de cada raíz es constante y es el mismo, ¿quién sería la respuesta? O sea, ¿cuál es el resultado? Si existe alguna fórmula que me facilite de hacerlo directamente, no tener que empezar a elevar todo eso al cuadrado uno por uno y hacer un trabajo engorroso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una sustitución. Bueno, aquí, como esto es un desarrollo de raíces infinitas, tengo raíz de x por la raíz de x por la raíz de x por la raíz de x, vemos que se repite todo lo que está dentro, lo que es el producto. Por lo tanto, esta expresión que está aquí, excluyendo la primera x de la raíz, x por. Y esta expresión, ¿quién es? Es la raíz de x por la raíz de x por la raíz de x por la raíz de x en forma infinita. Es decir, que esa expresión no es más que el mismo, en este caso, resultado. Si toda esta expresión la llame y, esta expresión también va a ser igual a y, ya que esta expresión es un desarrollo, en este caso, infinito de raíces, en este caso cuadrado. Entonces, vamos a hacer la sustitución. Vamos a sustituir toda esta expresión por y, y nos va a quedar entonces la raíz cuadrada del primer radicando, que es x, por esta expresión, que es el mismo desarrollo, que sería y. Y esa expresión va a ser igual a y. Esto es lo que nos ha quedado en este ejercicio. Repito que y no es más que el mismo desarrollo de productos de raíces infinitas. Como tengo aquí variable x y variable y, y es positivo, mayor o igual que cero, que es el resultado de la raíz, entonces vamos a eliminar la raíz que hacemos en este caso. Bueno, como hacemos las ecuaciones radicales, para eliminar la raíz, vamos a elevar ambos miembros al cuadrado. Elevo al cuadrado, el miembro izquierdo, y también elevo al cuadrado el miembro derecho, para poder eliminar la raíz en estos casos. Elimino la raíz, raíz cuadrada con raíz cuadrada, y nos quedaría el producto de radicando, x por y, igual y y al cuadrado, me quedaría y al cuadrado. Y me quedaría esto, que el producto de radicando, por el valor de la respuesta que es y, va a ser igual a la respuesta al cuadrado, o sea, la y al cuadrado. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, como y es el resultado, vamos a despejarlo. Vamos a igualar a hacer la ecuación, me quedaría x por y, menos y2, aplicando el opuesto, igual a cero. Y en esa ecuación se me repiten factores, en este caso, se repite en este caso la variable y. Vamos a extraerla, que es y, precisamente, y es lo que quiero buscar, y que multiplica y divido cada factor entre el factor común. x por y entre y, me daría a x, menos y y al cuadrado entre y, me daría a y. Y ese producto va a ser igual a cero. Y por x, yx, y por y, y al cuadrado. Y recordamos, en el producto, cuando una ecuación es igual a cero, si es cero, entonces se cumple que el primer factor va a ser igual a cero. Esto es cierto, recuerden que la respuesta va a ser positiva, mayor o igual que cero, puede ser cero. O, el segundo factor, que es x, menos y, va a ser igual a cero. Y aquí despejamos, entonces la x, esta y es negativa, sería positiva, y x va a ser igual a y. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que el valor x, que es el valor del radicando, es igual al valor de la raíz. Entonces, si son iguales, entonces esta respuesta vuelve a ser igual a x. ¿Quién es x? Es el radicando. Entonces, esa expresión va a ser igual a 5. Quiere decir, como esta es la x y x va a ser igual a y, entonces la respuesta sigue siendo igual a 5. Quiere decir, cualquier raíz de desarrollo infinito de productos, por ejemplo, raíz de 7, por la raíz, inclusive de 7, por la raíz de 7, por la raíz de 7, consecutivamente, como se repite, en este caso la x que es 7, la respuesta vuelve a ser la misma x. Y ese producto de raíz infinita, es igual al mismo radicando de cada raíz que está incluida. Espero les haya gustado, lo han entendido, muchas gracias, like y suscríbanse.